Música Música ¡Ambre! ¡Aguanta! 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 ¡Esten! ¡Aguanta! ¡Venga, vengan! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esta era que me da la luz! Música 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 ¡Essen Sieve Take one! udes Música 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 Mia Música 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 Para las señas La primera, cuando yo te hago que empiezan las noticias Te hago esta seña, ¿vale? La segunda, cuando ya paras de reír Te hago esta seña Y la tercera, cuando escupes Te hago esta seña ¿Vale? Tres, 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 tres Tchum 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 ¡Mi padre! Hay pinchos debajo de las mesas ¿En serio? ¿Li sabes cómo es eso? Pues antes ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué me va yo? ¡Mamá! ¿Qué me va yo? ¡Mamá! Oye, como nos mova yo, eso se... ¡Miren! 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 jajaja jajaja no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!